Nube Blanca y los amancelados de Chocla para todo el Perú Santos Jogos Baila, baila palomita Baila, baila picheta Rú marinera Baila, baila palomita Baila, baila picheta Rú marinera Mañana cuando te cases Mira lo que haces Ya no bailarás Piénsalo bien Mañana cuando te cases Mira lo que haces Ya no bailarás Piénsalo bien Eso Ahora Es la batería Ítala Elmer Baila, baila palomita Baila, baila picheta Baila, baila picheta Rú marinera Baila, baila palomita Baila, baila picheta a tu marinera mañana cuando te cases mira lo que haces ya no bailarás piensalo bien mañana cuando te cases mira lo que haces ya no bailarás piensalo bien marinera marinera vete a la mar goza marinera marinera vete a la mar para ver si te haces querer para ver si te haces a amar para ver si te haces a querer para ver si te haces a amar para ver si te haces querer para ver si te haces a amar ¡Eso! ¡Buena para la familia Díaz! ¡Eso! ¡Salud y serio! ahora ¡Vamos, azulita!